así es así hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos grandes noticias y hoy os voy a poner al día de todo lo que está sucediendo aquí en el universo y además hoy tenemos un vídeo muy esperado por todos quizá el vídeo más esperado por todo el universo mundial y es que creo que este es el mensaje que más he recibido a lo largo de mi historia en las redes sociales que es jaco me dibujas jaco dibujame jaco haces un dibujo jaco pues hoy después de mucho tiempo he decidido que voy a hacer un vídeo dibujando a suscriptores dibujando a vosotros y ya lo avisé por instagram que si queréis que os dibujase podéis mandarme vuestra foto a el correo que apareció en pantalla y que iba a hacer un vídeo dibujando pues este es el vídeo así que vamos a empezar y os voy contando por cierto podéis seguir mandando de fotos porque si os gusta este vídeo tiene un montón de likes haremos una segunda parte quizá una tercera no sé vamos a empezar el primer suscriptor o en este caso suscriptora que vamos a dibujar es maría que nos manda esta foto cuyo instagram es suite partón y que bueno pues nos pasa esta foto tan natural tan normal mira la que cara de buena gente que tiene que además como sabéis yo siempre suelo dibujar chicas pues dije bueno pues voy a empezar fácil vale así que elegí esta foto que me gustó mucho y además me apetecía hacer esos ojos así tolokos y lo de la ceja partida y tal es que está guapo eso mola y nada vamos a ver el proceso y os voy a ir contando cositas vale porque es que resulta que hoy estrenamos un nuevo curso en aprende ilustración hoy se publica por primera vez el curso que he estado preparando durante este último mes que es un curso en el que os voy a enseñar cómo hacer retratos estilo cartoon o sea exactamente lo que estamos viendo en este vídeo os voy a enseñar cómo hacerlo cómo coger una foto cualquiera y transformarla en un dibujo estilo cartoon estilo un dibujo animado estilo llámalo x vale como los que estamos viendo aquí y en teoría después de hacer el curso y practicar un poquito podréis hacer retratos como los que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo de hoy vais a poder matricularos en el curso durante los próximos tres días vale dentro de tres días se cerrarán las inscripciones y el curso es un curso que tendréis para siempre vale de momento va a estar abierta la matrícula solamente tres días vale porque no quiero que se llene mucho de gente y que no pueda controlarlo luego sea que a los tres días cerraremos y dentro de una temporada dentro de un mes o dentro de cuando sea ya veré si podemos abrir otra vez el curso y que haya nueva gente que se pueda inscribir y eso así que de momento el curso estará durante 72 horas disponible para matricularse y os voy a dejar el link abajo en la descripción y en el comentario destacado si es que me acuerdo que siempre se me olvidan las cosas así que nada con el curso conseguiréis unos resultados como el que acabamos de conseguir con el retrato de maría el siguiente es suscriptor es un chico se llama emmanuel y nos manda la foto desde méxico vale la foto es esta y vamos allá en este caso he elegido un chico porque como he dicho antes siempre hago chicas y digo bueno pues voy a hacer también un chico para que vean que se puede hacer chicos estilo cartoon que eso también se explica en el curso también hay un ejemplo en el curso de cómo dibujar también chicos porque eso siempre dibujo chicas y nada más noticias más cosas frescas vale me ha salido un currito durante este mes por eso el ritmo de vídeos en el canal ha ido disminuyendo como sabéis youtube no da un duro con lo cual todo lo que hacemos en youtube la mayoría de youtubers pequeños es por la cara porque sí por amor al arte por amor a vosotros así que bueno me ha salido un curro tengo que dedicarle muchas horas tengo que comer de algo así que el ritmo del canal se va a reducir un poco no sé si habrá vídeo la semana que viene no sé si habrá vídeo entre dos semanas dentro de tres semanas o cuando se pueda la vida es así pues hay que buscarse las castañas life is life por ejemplo y nada esa era la segunda noticia así que bueno hasta aquí el resultado del dibujo de emmanuel y por último la tercera persona que vamos a dibujar es suscriptora es youtuber y es amiga mía y es celia gallego que espero que la conozcáis todos y si no la conocéis tenéis que ir a ver su canal de youtube porque mola mucho y nada serían nos manda esta foto al lado de la torre inclinada de pisa que quiero ir nunca he ido a italia y tengo muchas ganas de ir quería hacerme un tour estos meses pasados y al final no he podido porque me satura la vida pero espero ir y nada vamos a mucho y ya de paso que está aquí celia os contaré que va a haber próximamente cositas guays que haremos por aquí con la gente de argang que ya supongo que muchos tendréis alguna idea del año pasado seguro que visteis muchos la edición de argang y bueno estamos preparando alguna cosilla por ahí que no sé si lo puedo decir pero bueno yo lo digo y nadie y nada este sería el resultado del dibu de celia así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo si queréis que hagamos más vídeos dibujando a suscriptores ya sabéis darme un buen like caso ahí para arriba reventar ahí el botón de likes dejar un montón de comentarios de no si por favor los vídeos de estos haz una serie entera de 200 mil vídeos vale pues lo hacemos y nada ya sabéis si queréis seguir en próximos vídeos podéis mandar vuestra foto al correo que aparece en pantalla es mi casa es que es como de estar en la tela que aparece en pantalla y lo dicho que nada chicos que me desee ayer buen like si no estáis suscritos suscribiros darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo que seáis felices chicos un besato y y y y y y y